Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local En los últimos tiempos, y quizá para tranquilidad de algunos, las fiestas caseras se van haciendo cada vez más populares. Sin embargo, esta situación ocasiona la intranquilidad de otros. De acuerdo a los reportes, estos reventones han incrementado la violencia. Recurrentes son las llamadas de seguridad pública municipal o bien al sistema de emergencia 066 por parte de vecinos de los distintos fraccionamientos y colonias de la capital del estado, con la finalidad de quejarse por fiesteros, ya sea en casa o en la vía pública. Dichas llamadas son atendidas por las corporaciones policíacas. Sin embargo, en algunos casos, las reacciones han pasado a mayores y han dejado resultados funestos. De acuerdo a la Fiscalía General, se han registrado algunos hechos de sangre entre vecinos precisamente por esta circunstancia. La Comisión Nacional de Vivienda calificó a Durango como ejemplo nacional en la ejecución de programas de producción social de casas habitación, en beneficio de la población que vive en zonas marginadas y que mediante mecanismos de ayuda mutua y autogestión es posible que cuenten con moradas dignas. En la reunión regional norte del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, Margarita Chávez Murguía, Coordinadora General de Producción Social de Vivienda de la CONAVI, manifestó lo anterior al reconocer el trabajo duranguense en la atención de las necesidades habitacionales de las familias de bajos ingresos. Laguna Una comisión de caprinocultores de la comarca lagunera de Durango estará el próximo 6 de septiembre en la ciudad de Monterrey con el propósito de acordar con la empresa Su Cabrito, interesada en comprar cabrito de la región, el lugar de acopio, la capacidad para vender, así como el precio para posteriormente llevarse a cabo la firma de convenio entre los productores y la empresa. La empresa Su Cabrito, originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que cuenta con uno de los restaurantes más famosos a nivel nacional e internacional, El Rey del Cabrito, mostró interés en adquirir cabritos de la comarca lagunera de Durango, motivo por el cual el gobierno estatal habrá de servir de intermediario con miras a establecer convenios de compra-venta y evitar el coyotaje. La Administración Municipal de Lerdo confirmó la reducción de la deuda pública total de 83.6 millones de pesos que se registraba en el 31 de agosto de 2010 a una cantidad de 57.01 millones de pesos al 31 de agosto de 2012. En los estados financieros del 31 de agosto de 2010, inicio de la presente Administración, se registraba una deuda total del municipio de 83.6 millones de pesos, cantidad que se encontraba integrada por 46.7 millones de pesos que corresponden a deuda adquirida a largo plazo por las anteriores administraciones y los rubros correspondientes a la deuda con proveedores, acreedores, retenciones y sueldos por pagar, ascendiendo a 36.8 millones de pesos, dando así la cantidad total antes señalada. Durante la presente Administración Municipal, se ha reducido la deuda pública reflejando en la actualidad un monto de 57.01 millones de pesos como pasivo total. Seguridad Flotando en el estanque de una propiedad privada del municipio de Mapimí, fue encontrado el cadáver de Juan Manuel Álvarez Solís, de 25 años, quien a escondidas del velador se metió a nadar, y más tarde fue encontrado por sus familiares, quienes se dieron cuenta que nada podían hacer por él y dieron aviso a las autoridades. El suceso ocurrió el pasado domingo, cuando el fallecido y varios de sus familiares decidieron ir de día de campo y se dirigieron con rumbo a la propiedad privada llamada San Sebastián, que se ubica en el mismo municipio de Mapimí. Después, el fiscal en turno dejó asentado en la averiguación previa lo que vio en el lugar de los hechos, así como los primeros criterios de los medicolegistas que no notaron violencia alguna en el cuerpo y solo esperaban el resultado de la necropsia para oficializar que el deceso de Juan Manuel se debió a asfixia por sumergimiento lamentable colofón de un alegre día de campo. Mientras que el ebrio Víctor Jesús Barrasa Hernández, de 17 años, ingresaba a la sala de urgencias del Hospital General con una bala en el abdomen, su heridor, Octavio Reyes Figueroa, de 37 años, ingresaba a la fiscalía y entregado al fiscal en turno para que responda por las lesiones. Los hechos que nos ocupan se registraron la noche del pasado domingo en la calle Crisantemo de la colonia Ampliación Pri, en donde varios sujetos, entre ellos el ahora lesionado, amenizaban su borrachera con la música que no dejaba dormir a los vecinos, entre ellos Octavio Reyes Figueroa, que salió de su domicilio a pedirles a los escandalosos que le bajaran el volumen a su música, pero se burlaron de él y se le fueron encima para golpearlo, sin imaginarse que Reyes Figueroa traía una pistola que sacó y disparó acertándole el balazo a Víctor Jesús, que más tarde fue trasladado por la Benemérita a la sala de urgencias del Hospital General, donde los médicos dijeron que los rayos X localizaron el proyectil en la región hepática. Del mismo nosocomio se dio aviso al fiscal en turno, donde también los oficiales de la DEI habían puesto a su disposición al presunto responsable y que se encargará de iniciarle la lamentada carpeta de investigación con lo que será consignado a un juez para que lo procese. Información Nacional Luego de hacer notar que su gobierno se puso del lado del pueblo, el presidente Felipe Calderón pidió el respaldo popular para el que será su sucesor el priista Enrique Peña Nieto, cuyo nombre no mencionó. Calderón ofreció ayer en Palacio Nacional ante unos 2.000 invitados un mensaje alusivo a su sexto y último informe de gobierno, en el que resaltó haber dado el paso necesario para enfrentar la criminalidad, aunque con errores y omisiones y cuya estrategia reconoció, le granjeó muchas críticas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acusó a la organización Mexicanos Primero de evadir el pago de impuestos a través del programa Bécalos, esto en respuesta a la compañía Final Abuso que Mexicanos Primero y otras 103 organizaciones lanzaron la semana pasada en contra de los maestros comisionados en labores del sindicato, cuyos pagos denunciaron significan un abuso y un robo descomunal a la nación. El CENTE sostiene además que la sociedad mexicana sabe del esfuerzo del gremio magisterial, su compromiso y exigencia por lograr la transformación del sistema educativo. En respuesta, Mexicanos Primero aseguró que el CENTE busca desviar la atención del tema de los comisionados sindicales. Información deportiva Como todo un campeón, el Club Santos Laguna se llevó el pedazo más grande del pastel del Balón de Oro del Clausura 2012 al conseguir ocho trofeos. El ganador del pasado Campeonato Mexicano fue también el principal recolector del Balón de Oro a través de varios de sus elementos. Santos se llevó los reconocimientos a mejor lateral con Iván Estrada, mejor medio defensivo con Juan Pablo Rodríguez, mejor delantero para Oribe Peralta, quien también ganó como mejor jugador, el mejor técnico con Benjamín Galindo, mejor preparador físico para Luis Octavio Duarte, el del superlíder y campeón del torneo. La selección mexicana inició ayer al mediodía su concentración rumbo al compromiso de eliminatoria mundialista del próximo viernes ante Costa Rica. Desde las 10 horas comenzaron a arribar los jugadores al centro de alto rendimiento, entre ellos elementos que militan en el fútbol mexicano como Jesús Corona, Marco Fabián e integrantes de Tigres y Monterrey, como Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Irán Mier y Aldo de Nigris. Queda pendiente la llegada de varios elementos que militan en Europa. Se reportó que el jugador Pablo Barrera presenta una rotura de ligamento en la rodilla izquierda y aunque acudió a temprana hora a la concentración, causó baja. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.